Bueno, seguidamente vamos a recibir a nuestro moderador invitado, el CEO de Mil y Contigo, el señor Mauricio Ramos. Los acompañan también los demás ministros del Poder Ejecutivo, don Luis Alberto Castiglioni, ministro de Industria y Comercio, Oscar Llamosas, ministro de Hacienda, José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay, Santiago Bertoni, ministro de Agricultura y Ganadería, la señora Viviana Casco, ministra de la Secretaría Técnica de Planificación. Fuerte los aplausos, señoras y señores, para recibir a nuestro moderador, el señor Mauricio Ramos, CEO de Mil y Contigo. Fuerte los aplausos, para recibir al señor José Cantero. ¿Cómo estás? Yo, ¿dónde paso? Señor Oscar Llamosas, ministro de Hacienda. ¿Cómo estás? Luis Alberto Castiglioni, ministro de Industria y Comercio. Fuerte los aplausos. La señora Viviana Casco, ministra de la Secretaría Técnica de Planificación. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Reiteramos el nombre de este panel. Se llama Potencial Sin Límites, impulsando una agenda económica innovadora y promoviendo inversiones de triple impacto. Con ustedes, el CEO de Tigo, Mil y Contigo, el señor Mauricio Ramos. Gracias. Buenos días a todos. Señor presidente de la República, miembros del gabinete, representantes de los organismos internacionales, señores embajadores, presidente del BID, y sobre todo empresarios, como nosotros. Gracias por estar aquí el día de hoy, a la presidencia, al Ministerio de Industria y Comercio. Gracias por la invitación. En la Cumbre de las Américas, hace un par de meses, el presidente de la República me dijo, Mauricio, quiero que nos acompañes y quiero que cuentes la experiencia de Tigo en Paraguay. Yo le dije, encantado, porque han sido 30 años de invertir en este país y tenemos deseos de seguir invirtiendo durante los siguientes 30 años. De manera que, antes de empezar este panel, quiero contarles nuestra experiencia. Hoy somos, probablemente, una de las empresas más grandes del país, uno de sus más grandes inversionistas extranjeros. Hemos invertido en solo redes, en inversión de capital, alrededor de un medio billón de dólares en los últimos cinco años. Hacia adelante, nuestro plan de inversión supone invertir solo en redes, en inversión de infraestructura digital, 100 millones de dólares más al año, hoy nuestra red de infraestructura digital cobre el 95% de la población, con redes de alta velocidad de banda ancha móvil. Hace apenas cinco años no había ni una sola de esas antenas. Hace cinco años no había fibra óptica desplegada a los hogares paraguayos. Hoy estamos con redes que cubren más de un millón de hogares en Paraguay. Tenemos hoy un centro de datos de primer nivel que le da servicio a esas 60.000 pequeñas empresas que pujan por la economía paraguaya. Esto es una cantidad de números. Lo que todos quieren decir es que hemos tenido de primera mano una experiencia positiva en Paraguay. Somos una multinacional que transa en la bolsa de Nueva York, en Nasdaq, transa en la bolsa de Estocolmo. Nuestros inversionistas provienen de todas partes de Europa, los Estados Unidos, de Londres, y todos ven a través de Tigo el desarrollo de Paraguay. Y crecientemente este es un país en el cual creemos más e invertimos más. En los siguientes cinco años, nuestro plan de negocios plantea invertir otros 500 millones de dólares adicionales en infraestructura digital para el desarrollo del país, para la conectividad de las empresas que quieran venir a invertir con nosotros en Paraguay. Porque creemos que, si bien este es un país que es mediterráneo en lo geográfico, ya no es un país mediterráneo en lo digital. Y para las empresas que quieran venir a invertir a Paraguay, aquí hay conectividad internacional que en los últimos cinco años nos hemos asegurado que tenga seis salidas internacionales. Y a finales de este año vamos a estar conectando nuestro centro de datos con el resto de los 13 centros de datos que tenemos en la región para que haya redundancia, además de conectividad, para los centros de datos. Acepté además la invitación porque hay ciertas cosas que como inversionista extranjero nos hacen sentir cómodos. El presidente y el presidente del BID mencionaban muchas de ellas, pero vale la pena repetirlas porque son verdad y porque son la experiencia que nosotros hemos vivido. Uno, este es un país en el cual yo no me preocupo por su estabilidad política. Desde luego que en el día a día hay refriega política y si uno leyese los periódicos se sentaría solo eso. Pero en planes de inversión que traspasan los quinquenios, este es un país con transiciones democráticas estables. Este es un país en el que podemos confiar en que las instituciones y el sistema funciona. Nos gusta como empresarios la seguridad jurídica. No queremos pasar nuestros días sabiendo que cientos de millones de dólares, decenas de millones de dólares pueden terminar echados por la borda por una decisión de un sector judicial que no se atirne a las reglas del juego. Crecientemente vemos que en Paraguay el imperio de la ley y la estabilidad jurídica se asienta cada vez más. Muchos de ustedes, aquellos que viven aquí en Paraguay, saben que en los últimos años Tigo se ha dado la tarea de promover y crear el fútbol en la televisión. Y hace unos años entramos a un contrato millonario con la Confederación de Fútbol de Paraguay que fue puesto en tela de juicio a pesar de la multitud de recursos que le entregaba al fútbol paraguayo. Y el sistema judicial nos dio confianza, lo resolvió en tiempos adecuados y con el imperio de la ley como el principal estandarte de valor. Nos agullusta entender que este es un país en donde podemos tener reglas de juego que aplican para todos. Nos encanta también la estabilidad macroeconómica que ha tenido el país y la institucionalidad de un banco central independiente, un ministerio de Hacienda comprometido con su regla fiscal y el saber que nuestra inversión que se hace desde las bolsas internacionales con esperanza de réditos en moneda dura encuentra en este país gran estabilidad macroeconómica. Lo decía el presidente del BID. Aquí ya son más de 10 años de crecimiento del Producto Interno Bruto. Entiendo que hay altibajos, pero en promedio del 4%. La inflación es más alta hoy de lo que quisiéramos que fuese. Pero eso es cierto en cualquier país del mundo, incluidos los desarrollados o probablemente a causa de los países desarrollados. Y creemos que en el largo plazo el criterio de estabilidad fiscal, el criterio de control de la inflación va a continuar proveyendo estabilidad macroeconómica. Y, como inversionista extranjero, que la tasa de cambio va a continuar siendo estable. Este es un país en donde el dividendo por la nacional y las condiciones demográficas también son un positivo. En Tigo estamos en el negocio masivo. Llegamos a todos los sectores de la población. Pero para nosotros es muy importante un país que tiene crecimiento y una clase media estable. Este país, en las últimas décadas, logró llevar a más de la mitad, a casi dos terceras partes de su población, a gozar de los beneficios de la clase media. La clase media consume productos digitales. Y este también es un país, una economía llena de jóvenes, crecientemente digitales, que llevan, entran a la clase media, quieren un mejor país, quieren instituciones estables y quieren, en nuestro negocio, consumir digitalmente. Paraguay tiene un 55% de su población con menos de 30 años. Su población promedio es más joven que el resto de la población del cono sur. Eso lo que quiere decir es que aquí se está creando un talento digital que no solo está haciendo desarrollar a Paraguay, sino que en nuestro caso está siendo exportado por fuera del Paraguay. El equipo paraguayo me recordaba que tres de nuestros nuevos gerentes generales en toda la región son paraguayos. Y finalmente, la política de este gobierno nos hace sentir muy cómodos con que hacia adelante el entorno tributario va a continuar siendo estable. El trabajo con el sector privado va a continuar siendo mancomunado. Durante la pandemia, este gobierno, el gobierno del presidente, necesitó hacer desembolsos para soliviantar las necesidades de la población. Y no dudó ni por un minuto en hacer uso de las billeteras móviles que nuestros celulares tienen a su disposición. Y logró entregar en tiempo récord, cantidad récord, sin dudar por un minuto, en una asociación pública-privada con nosotros, beneficios para más de 500.000 familias durante la pandemia. Y me tocó aprenderme el nombre en Paraguay. Espero pronunciarlo bien, presidente. Pitivo. Ustedes me dirán, ¿por qué cuento todo esto? Porque entre más de nosotros, como inversionistas extranjeros y nacionales, creamos en Paraguay, más van a venir. Entre más contemos nuestra historia, más van a venir. Y suena raro que un CEO de una empresa multinacional se pare a hablar de la inversión de un país. Pero la realidad es que nos interesa, nos interesa mucho para que el país continúe adelante. Tenemos en ese sentido, presidente, una agenda compartida. Nos interesa que el mundo entienda que Paraguay es un maravilloso lugar para invertir. Ahora quiero hacer un anuncio parroquial. Así se dice en paraguayo, ¿verdad? Lo que acabo de hacer, lo he hecho en mi vida. Hacer un discurso como CEO de una empresa multinacional. Lo que voy a hacer, nunca antes lo he hecho. que es moderar un panel de un gabinete de ministros. De manera que, por favor, disculpen si no funciona tan bien. Muy bien. Tenemos con nosotros, y ustedes los conocen bien, a Luis Alberto Castiglione, ministro de Industria y Comercio del Paraguay. Gracias, además, por la invitación y por este fenomenal foro. A Óscar Llamosas, ministro de Hacienda. A José Cantero, presidente del Banco Central. A Moisés Santiago Bertoni, ministro de Agricultura y Ganadería. Y a Viviana Casco, ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría Técnica de Planificación. Bienvenidos. Y gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos a empezar. Yo quiero hablar de tres cosas el día de hoy. Economía y política. Un poquito de fútbol. ¿Y cómo se llaman estos pequeños bocados que comen los paraguayos? Chipita. La chipa. La chipas. La chipas. Muy bien. Empecemos por Luis Alberto, ministro de Industria y Comercio. Y vamos al grano. Cerro o Olimpia. La selección paraguaya. Yo entiendo que el ministro de Agricultura puede no ser tan diplomático. Es lo que me dicen. Muy bien. Ministro. Inversión extranjera. Este foro, este grupo de empresarios. ¿Esto es política de gobierno o esto es política de Estado? Y, si es de largo plazo, ¿cuál es el tipo de inversiones que se están buscando y cómo vamos a lograr una mayor diversificación de esta industria? Esto es política de Estado. Definitivamente. El futuro del Paraguay está íntimamente, absolutamente ligado a su capacidad de insertarse en el mundo, de ir hacia el mundo y hacer que el mundo venga al Paraguay. Esto que estamos haciendo en este momento es hacer que el mundo venga al Paraguay. El mundo viene al Paraguay porque el Paraguay ha creado las condiciones para que los ciudadanos del mundo que apuestan a la cultura, al trabajo, que apuestan a un país serio, a un país creíble, a un país que ha hecho profundas reformas, a un país que ha construido un ecosistema que hace favorable el crecimiento de las empresas, a un país que los acoge de manera fraterna, como has mencionado y como ha mencionado el señor presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, realiza todo este esfuerzo para que vengan aquí ciudadanos de todo el mundo a crecer con nosotros. Con esta filosofía, y aquí quiero remarcar fuertemente, la filosofía del win-win, ganar-ganar. Nosotros queremos que el mundo venga al Paraguay, que los empresarios y las empresas vengan al Paraguay y que vengan a ganar con nosotros. Muy bien. Porque esa es la lógica de la empresa. La empresa es creada para obtener su legítimo lucro y nosotros queremos que las empresas ganen y ganen mucho dinero y en el Paraguay van a ganar mucho dinero y lo mejor, en el Paraguay van a ganar dinero y van a poder reinvertir su dinero o van a trasladar su dinero donde quieran porque aquí impera la libertad económica y se han creado las condiciones para que las empresas y empresarios puedan disponer libremente de sus bienes para hacer como corresponde de ellos lo que quieran. Al mismo tiempo, nosotros creemos de que este ecosistema que hemos construido también es una de responsabilidad absoluta política de Estado sostenerlo a largo plazo. Aquí no hay lugar para acciones demagógicas. Aquí solamente hay lugar para acciones y políticas responsables. Nuestro gobierno y estoy seguro que los gobiernos que sobrevengan van a seguir con esta línea, Mauricio, porque esta línea nos trajo en este momento a este lugar como bien lo dijo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el Paraguay, el diamante escondido que se está dando a conocer en el mundo para sostener eso políticas de Estado, seriedad, rigor, disciplina, macroeconomía, confiabilidad. Fenomenal. Fenomenal. Oscar. Estabilidad macroeconómica. Eso que nos gusta tanto a los empresarios. Con un país que está a punto de ojalá llegar a lograr su grado de inversión, su investment grade. ¿Cuáles son los desafíos que le falta a Paraguay cumplir y en qué tiempos y con qué acciones para lograr esa calificación y tener la certificación de un clima de inversión de primera calidad? Bueno, muchas gracias, Mauricio. Muy buenos días para todos. Un gusto realmente compartir este panel con los colegas del equipo económico. Para responder tu primera pregunta, Mauricio, yo soy del club más popular del Paraguay de Cerro Porteño. Y creo que hay mayoría también aquí en el panel. Yendo a la pregunta de los desafíos, yo creo que los desafíos están en línea con esas ventajas comparativas que se mencionaban. Por un lado, tenemos que seguir profundizando y sosteniendo todas esas ventajas comparativas. Mencionaste lo de la estabilidad macroeconómica. Creo que es el activo más preciado que tiene nuestro país. Si bien es un activo intangible, creo que es clave para a partir de ahí desarrollar todo este proceso de crecimiento económico que tanto necesita nuestro país. Este activo nos permite no solamente dar confianza, dar previsibilidad a los inversores y a los actores económicos, sino también nos permite afrontar los choques que hemos vivido en estos últimos años. Como decía, es un activo intangible que cuando uno no percibe que haya variaciones en esas variables macroeconómicas, uno no lo siente. Pero en momentos como la pandemia o en coyunturas como las que estamos atravesando hoy, creo que esta estabilidad fue puesta a prueba, permitió que tanto el Banco Central como el Gobierno a través de la política fiscal puedan implementar políticas para mitigar esos impactos y eso no fue posible en otros países de la región que no tenían sus cuentas fiscales ordenadas, que no tenían también sus cuentas monetarias ordenadas. Así que ese es un activo sumamente importante que tenemos que preservar. Esa otra ventaja comparativa que tiene nuestro país es relacionada a su sistema tributario, un sistema tributario sencillo, simple, con tasas bajas y que está reforzado incluso por algunos regímenes especiales como los de Maquila, zonas francas, también son cuestiones que tenemos que cuidar. En el año 2019 planteamos una reforma tributaria, pero manteniendo esos pilares que mencionaba y hoy estamos disfrutando de un nuevo sistema tributario con tasas bajas nuevamente, pero que permite aumentar la formalización de nuestra economía, así que también ese fue un paso sumamente importante. Y otro factor relevante es el clima de negocios, si bien hubieron avances importantes en nuestro país, se mencionaban los discursos la implementación de una ley que permite hoy a las empresas registrarse no más de 72 horas en línea, sin costo, tenemos que seguir profundizando, tenemos otras iniciativas que estamos llevando adelante del Ejecutivo que van a fortalecer ese clima de negocios, algunas leyes que incluso ya fueron presentadas al Congreso. Así que, como decía, los grandes desafíos giran en torno a esas ventajas comparativas y a la profundización de las mismas, desde el gobierno también estamos ya llevando adelante desde el 2018 una agenda de reformas, más de 20 leyes de reformas en distintos sectores han sido implementadas durante este tiempo, quedan otras 20 o muchas más que nos van a ayudar, como decía, a seguir consolidando todas estas acciones, a seguir fortaleciendo la institucionalidad fiscal, seguir fortaleciendo o mejorando la eficiencia del gasto público y por otro lado, como decía, también, mejorando el ambiente de negocio. Así que, estos desafíos dependen de nosotros, estas leyes ya están en el Congreso, otras ya las vamos a presentar en breve, así que, en la medida que podamos seguir acompañando y apoyando este proceso de reformas que va a sustentar y nos va a permitir otros 20 años más de estabilidad macroeconómica, creo que es relevante. Hoy estamos en un punto de inflexión, estamos en un punto de inflexión en nuestro país, creo que este foro es muestra de ello. Si damos los pasos correctos, creo que Paraguay va a dar ese salto a otro estadio de desarrollo, pero si no, podemos tener retrocesos también. Así que, con el apoyo y acompañamiento de todos y en la medida que estas inversiones que nunca antes se dieron en nuestro país, yo creo que vamos a avanzar en este proceso de crecimiento, vamos a generar ese ansiado grado de inversión, creo que Moody's dio una muestra y una señal de que Paraguay ha avanzado en aquellas cuestiones que siempre se le cuestionaban, la institucionalidad, la diversificación de la economía, así que esperemos que en los próximos meses ya podamos tener noticias positivas de las calificadoras y Paraguay también pueda acceder a ese club, a ese grupo de países con grado de inversión. Si yo fuera uno de esos periodistas acérrimos y alguna vez me invitaron en CNN a ser anchor, de manera que estoy cumpliendo un sueño, entre otras cosas, por eso dije ok, hagamos esto. Estamos hablando entonces de meses, Oscar, para el grado de inversión. Así mismo. Fenomenal, ojalá así sea, de verdad que ojalá así sea. Fenomenal. Muy bien. José, tenemos dos fanáticos del cerro y todo el equipo de Tigo Sports no fue capaz de decirme cuál es tu preferencia futbolística. De manera que mi principal objetivo no es hablar de tasa de cambio, inflación, tasa de interés, sino sacar de ti una confesión. Cerro, Olimpia, libertad. La política monetaria está muy bien coordinada con la fiscal y llevamos esa línea ya hace décadas. Así es que la respuesta está... Me dijeron que eras un tecnócrata, de manera que lo demuestra. Muy bien. abierta. Tipo de cambio, tasa de interés e inflación. Nos preocupan todas y a los inversionistas extranjeros muchísimo la tasa de cambio. ¿Cómo maneja el gobierno y el Banco Central dentro de su mandato estas variables? ¿Y cómo debemos entender como empresarios que son las políticas macroeconómicas? Y todas estas preguntas se responden de forma muy institucional. Nuestro accionar está plasmado en nuestra carta orgánica que especifica inclusive cómo el Banco Central tiene que actuar en el mercado cambiario. Y lo tenemos que hacer solamente para acompañar las fuerzas de la demanda y la oferta cuando estas tienen algún movimiento muy volátil o errático. El mercado cambiario en Paraguay es libre, es flexible como toda la economía es y eso nos dio pie a nosotros ya de implementar un esquema de política monetaria de avanzada que implementan los bancos centrales, los principales bancos centrales del mundo que es Metas de Inflación y nos centramos exclusivamente en un objetivo. Tener dos objetivos es como el juego del billar, no uno puede tener más de dos objetivos, tiene que apuntar siempre hacia un objetivo y eso nos da mucha potencia en nuestra acción, ha permitido que nuestro país de ser bastante estable el próximo año el guaraní va a cumplir 80 años y en los últimos 11 o 12 años que venimos implementando Metas de Inflación esta variable se ha comportado bastante más estable y acorde menos volátil y acorde a nuestra meta. El mundo cambió el año pasado, este año la economía mundial volvió a doblar la esquina de forma inesperada, la inflación que nosotros veíamos que era transitoria que ya estaba convergiendo volvió a situarse en un nuevo contexto. Hoy los riesgos globales son que podamos perder el pacifismo que nos caracterizó por tantas décadas, la estabilidad de precios y los riesgos alimenticios también y entonces dado este escenario de incertidumbre un banco central tiene que transmitir mucha certeza y tiene que transmitir eso a través de sus instrumentos y eso es lo que el banco central del Paraguay ya hace 13 meses está haciendo, consecutivamente está subiendo la tasa de interés. Nosotros creemos que subir la tasa de interés tiene un costo para la economía, es como un jarabe amargo, es como un jaguareteca que le decimos acá en Paraguay, pero eso es preferible al costo que pueda significar una inflación que perdura en el tiempo y una expectativa de inflación que desancla y no encuentra su tren. En Paraguay la expectativa de inflación a mediano plazo ya está comenzando a converger, creemos que hoy tras pasar el pico, después de ese pico entramos en un plató y desde agosto con una inflación de 10,5 ya proyectamos 8,8 para este año y entrando en la meta el próximo año. Entonces, volviendo a la pregunta, el tipo de cambio es estable, niveles, como decía el ministro, todos los pilares macroeconómicos hoy están sólidos, miremos de donde miremos, reservas, deuda, convergencia fiscal, convergencia de la inflación, sistema financiero, con solvencia, con liquidez, con dinamismo. Así es que desde el lado del Banco Central y por supuesto también acompañando todo el esfuerzo que se está haciendo, nuestro compromiso férreo con la estabilidad, creemos que es una plataforma muy valorable por todos y que Paraguay, nuestra plataforma de inversión, está emergiendo en la región por todo lo que se está comentando. Gracias, me voy a salir del libreto sencillamente porque me encanta que se preocupe mi equipo de relaciones públicas, es importante mantenerlos. Dos preguntas abiertas para Oscar, para ti José o para ti Luis o cualquiera de los miembros del gabinete que las quiera tomar. Pueden levantar la mano o sencillamente gritar la respuesta. Primera de ellas, sería, Itaipú. No es una pregunta política, no se preocupe mi equipo, es una pregunta simplemente macroeconómica. Los recursos adicionales que entran en los siguientes años, ¿qué efecto macroeconómico podrían llegar a tener? ¿Qué se espera de ese efecto y cómo se maneja? Y la segunda que es más seria y más importante es ¿cuál es el consumo diario per capita de chipas? Porque las estamos, por lo menos yo las estoy consumiendo al desayuno, al almuerzo y a la comida. Entonces, José, Oscar, Luis, yo creo que esos recursos tienen que ser destinados para incentivar el desarrollo productivo de la República. Generalmente, los gobiernos populistas los destinan a planes sociales porque quieren votos a corto plazo, piensan solamente en las próximas elecciones, desarrollan planes populistas, distribuyen dinero, ganan elecciones y arruinan a sus países. Nosotros pensamos a largo plazo. Creemos que esos recursos tienen que ser destinados para el desarrollo productivo. Y en ese sentido, creo que merece la elaboración de una política concreta y al mismo tiempo la determinación de acciones concretas en ese sentido del equipo económico nacional. Estoy seguro que bajo la directiva del señor Presidente de la República vamos a reunirnos para diseñar esa política, Mauricio, porque va a ser un factor determinante para acelerar nuestro proceso de crecimiento. Pero definitivamente va con nuestra visión que ya ha sido expuesta aquí por el propio Presidente de la República. El Paraguay apuesta a la cultura del trabajo y rechaza la cultura de la mendicidad. La cultura del trabajo es la que nos trajo a este lugar y la que nos va a seguir llevando a sitios mejores. Muy bien. ¿Y las chipas se comen al desayuno, al almuerzo o a la cena? En todo momento. En cualquier momento. Muy bien. Hay algunas marcas que no puedo hacer propaganda porque me impide mi condición pero te voy a hacer llegar en bolsas algunas chipas muy ricas que vas a poder llevar a Estados Unidos. Fenomenal, fenomenal. Muy bien. Moisés. ¿Quién es el rey de copas? Perdón. ¿Quieres que le... Me confundió mi equipo. Me... Me... Gracias.